capítulo 11 nada que hacer vaya el viernes fue una gran aventura porque ella me llevó a su casa en el autobús de la escuela era ruidoso olía mal había mucho traqueteo y casi todo el mundo en el bus quería verme de cerca incluyendo la conductora la señorita victoria era emocionante quizá demasiado porque ella no lograba mantener la jaula firme y yo me resbalaba de un lado a otro dando tantos tumbos que comencé a marearme lo siento hombre se disculpó cuando un chico tropezó con su codo e hizo que yo cayera despar amado por el suelo de la jaula no te preocupes chillé sin fuerzas el bus nos dejó muy cerca de la casa de ella era una casa de dos plantas con un portal grande tan pronto como entramos tuve un recibimiento muy caluroso de la mamá de ella de su hermano menor ty de su hermanita dilly y de su hermanito beau anthony james preséntanos a tu amiguito dijo la mamá al recibirnos anthony james todo el mundo en la clase lo conocía solamente como ella este es humphrey dijo el hola humphrey dijo la señora thomas anthony qué tal te fue hoy en la escuela mal gar se pasó todo el tiempo tirándome gomas elásticas siempre me está molestando pero antes eran muy buenos amigos dijo ella eso era antes dijo ella ahora es un tonto la mamá le dio una palmada en el hombro bueno tienes todo el fin de semana para olvidarte del asunto lleva a humphrey al estudio y como acomodalo la señora brisbane siempre lo llamaba bajo la voz ella porque siempre hablaba muy alto en clase pero pronto me di cuenta de que todo el mundo en su casa hablaba alto no había otro remedio porque el televisor lo tenían a todo volumen todas las clases todas las casas donde me había quedado a esa hora tenían televisor incluso la señorita mac tenía un televisor y yo disfrutaba de los programas que veía con ella hay un canal que sólo tiene programas sobre animales salvajes cosas espaluzantes como osos tigres y hipopótamos atacándose unos a otros no les miento es salvaje espero que esa palabra no aparezca en la en las pruebas de vocabulario son esos programas los que precisamente hacen que yo aprecié el tener una buena buena jaula como protección siempre y cuando la cerradura no cierre del todo hay otro canal que muestra un programa con gente vestida con ropa extraña que baila y canta en lugares que no conozco me alegro de tener un buen abrigo de piel y no tener que pensar en que ponerme cada día pero lo que más me gusta son los programas de dibujos animados a veces son de ratones y conejos y otros interesantes roedores aunque todavía no he visto un show de ámsteres bueno la diferencia es que en casa de ella la televisión está puesta todo el tiempo hay un televisor sobre una mesa en frente de un sofá grande y cómodo y una butaca también grande y con confortable y casi siempre hay alguien sentado mirando la tele lo sé porque colocaron mi jaula en el suelo al lado del sol del sofá el mejor lugar para verla a veces no podía oírla bien a la mamá de ella la mamá de ella tenía la radio puesta en la cocina siempre tenía el volumen alto mientras cocinaba hacia crucigramas o hablaba por teléfono no importa lo que hiciera la radio siempre estaba encendida cuando el papá de ella llegó de trabajo se dejó caer en el sofá y se puso a ver la tele mientras jugaba con el bebé luego llegaron ella y tai y se pusieron a jugar con unos vídeos mientras su papá los observaba billy escuchaba la radio en la cocina y bailaba al compás de la música cuando llegó la hora de la cena la familia entera llevó sus platos al estudio y se sentaron a comer allí para poder ver la televisión terminaron de cenar y siguieron viendo la tele más tarde hicieron palomitas de maíz y continuaron frente a la tele finalmente los niños se fueron a la cama primero el bebé luego de él y más tarde tai y ella después de que los niños se fueron a dormir el señor y la señora tomás se quedaron viendo la televisión y tomando helado un rato más tarde la señora tomás bostezo estoy cansada charlie me voy a la cama y sugiero que tú hagas lo mismo pero el señor tomás se quedó viendo la tele o por lo menos se quedó sentado en el sofá frente al televisor hasta que se quedó dormido terminé de ver la lucha libre yo solo desafortunadamente el luchador por quien yo apostaba el enmascarado el enmascarado perdió luego el señor tomás se despertó bostezo apagó el televisor y se fue a la cama al fin paz y tranquilidad pero la tranquilidad duró unos 10 minutos la mamá de ella bajó con bo en brazos se sentó en la butaca y le dio un biberón de leche mientras veía un programa en la televisión cuando bo se quedó dormido la señora tomás apagó el televisor bonito sea cinco minutos más tarde el señor tomás regresó lo siento hamster no puedo dormir dijo con el mando a distancia en la mano miró un programa y otro y se quedó dormido nuevamente pero el televisor permaneció encendido y no tuve otro remedio que ver unos anuncios sobre autos como perder peso diferentes equipos para hacer ejercicios y por último un programa de música clásica con armónica la combinación de ser nocturno y ese constante bombardeo de sonido y luces me mantuvo despierto toda la noche al amanecer al amanecer dilly llegó de puntillas arrastrando su muñeca por el pelo y puso un programa de dibujos animados sobre princesas luego vio otros otros sobre perros y gatos no me gustó nada entonces el señor tomás bajó y quiso conocer el resultado de unos juegos deportivos luego llegó la señora tomás le dio el bebé a su esposo y un biberón para que le diera la leche ella y Tai aprovecharon para poner unos videojuegos y sus padres se quedaron para verlos jugar el ruido era alto 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 pero parece que nadie se daba cuenta ¿Qué quieres desayunar? gritó mamá ¿Qué? ¿Qué quieres desayunar? gritó ella nuevamente ¡Panqueques! gritó papá ¡No me dejan oír la televisión! gritó Tai subiendo el volumen al televisor ¿Quieres jugo? gritó mamá ¡No te oigo! ¡No te oigo! gritó papá así transcurrió el tiempo con cada nueva pregunta el volumen del televisor subía hasta que resultó ensordecedor entonces la mamá encendió la radio la familia tomás era muy agradable y acogedora pero este iba a ser un fin de semana muy largo y ruidoso a menos que se me ocurriera un plan así que comencé a dar vueltas en mi rueda para poder pensar y pensé, pensé, y pensé, y de repente me llegó la gran idea posiblemente se me hubiese ocurrido antes si hubiese podido escuchar mis propios pensamientos al mediodía todos veían el fútbol o mejor dicho, el señor Thomas lo veía mientras que Tai y ella le hacían preguntas sobre el juego la señora Thomas escuchaba la radio en la cocina y hablaba por teléfono a la vez Dilly jugaba con el bebé en la butaca como nadie se fijaba en mí con cuidado abrí la cerradura que no cierra y salí de mi jaula como es natural nadie podía oírme correr por el suelo hasta llegar a la parte de atrás del mueble donde estaba el televisor entonces, con un gran esfuerzo logré desconectar el enchufe una de las hazañas más difíciles de mi vida el televisor se quedó mudo un silencio divino precioso inestimable el silencio era tan absoluto que me dio miedo moverme me quedé congelado detrás del mueble la familia Thomas se quedó mirando la pantalla mientras ellos oscurecía poco a poco poco a poco Tai, ¿escondiste el mando? preguntó el señor Thomas no, está ahí debajo de la mesa Anthony enciende el televisor dijo el señor Thomas A.J. se levantó de un salto y presionó el botón del mando para encenderla de nuevo pero nada pasó se ha roto gritó A.J. la señora Thomas salió presurosa de la cocina ¿qué pasó? el señor Thomas le explicó que el televisor se había apagado por sí solo y no se podía encender hablaron acerca de cuánto tiempo tenía el televisor cinco años y si estaba bajo garantía nadie sabía y si era algo que el señor Thomas podía arreglar de eso nada funcionaba bien hasta que se apagó de repente será mejor llévalo a arreglar dijo el señor Thomas ¿cuánto tiempo tardará? preguntó Denise quedándose no sé le dijo su papá ¿cuánto costará? preguntó la señora Thomas es cierto dijo su esposo me había olvidado de que estamos un poco cortos de dinero esta semana el bebé comenzó a llorar y yo pensé que el resto de la familia también iba a hacerlo bueno yo cobro el próximo viernes dijo papá ella dio un salto y moviendo las manos exclamó pero falta toda una semana yo me voy a casa de la abuela su televisor funciona dijo Ty yo también dijo Dilly esta noche abuela tiene un grupo de amigas que juega al bridge dijo mamá es cierto dijo papá vayamos al cine ¿sabes cuánto cuesta el cine? para cinco personas además no podemos llevar al bebé es verdad no lo había pensado contestó papá se quejaron y protestaron durante un rato hablaban tan alto que pude correr hasta mi jaula sin que me oyeran entonces supongo que me quedé dormido recuerden que apenas había podido dar una cabezadita desde que había llegado los lamentos y las quejas eran como música para mis oídos después de ese otro ruido ensordecedor estaba medio dormido cuando el tono de voz de las quejas cambió pero no hay nada que hacer se quejó Dilly su padre se rió ¿nada que hacer? mi hermano y yo nos pasábamos los fines de semana en casa de nuestra abuela y ella no tenía televisor no quería verlo ¿qué hacían? preguntó ella estábamos siempre ocupados jugábamos a las cartas juegos de mesa y juegos de palabras íbamos al patio y corríamos muchas veces nos sentábamos en el portal a charlar mi abuelo cuánto le gustaba hablar ¿de qué hablaban? preguntó Tai curioso nos contaba historias de cuando ella era niña historias de fantasmas y anécdotas simpáticas como aquella como aquella vez que su tío que era sonámbulo fue a la iglesia en pijama la señora Thomas suspiró oh Charlie continúa por favor yo solo les pudo relatar lo que ella nos contó a nosotros el tío se despertó en medio del servicio religioso bajo la vista para orar y vio que llevaba puesto el pijama de rayas azules y blancas entonces dejé sonar dejé sonar dejé sonar un chillido de sorpresa y todos los niños se echaron a reír entonces la señora Thomas contó la historia de una compañera de clase que por descuido vino a la escuela en pantuflas y para colmo eran de peluche en forma de conejito dijo ella sonriendo hablaron y hablaron y el papá sacó unas cartas y jugaron a un juego que se llamaba ocho loco también jugaron al parchís a las damas chinas y a otros juegos de mesa de habían permanecidos olvidados en el armario si el bebé guimoteaba se tornaban para darle saltos sobre las rodillas después de un rato la señora Thomas miró el reloj y dijo vaya ya es hora de ir a dormir los niños protestaron y preguntaron si podían volver a jugar a las cartas al día siguiente unos minutos más tarde todos se habían ido a la cama y entonces reinó una calma calma por primera vez desde que había llegado a la casa consejo once los ámsteres son unos expertos en desaparecer en cualquier habitación así que ten cuidado no se vayan a escapar de su jaula la salida no se vayan a sin ni 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 ni